Hola, vamos a modelar una torre utilizando masas conceptuales y luego la vamos a llevar a proyecto para obtener un edificio con pisos, muros y muros cortina. Vamos a iniciar con una nueva masa conceptual. Vamos a ocupar acá MetricMass como plantilla. Y entramos a esta interfaz que es un poco distinta a la de Ravie tradicional. Voy a correr esta ventana porque me interesa tener una interfaz mas cómoda para mi. Perfecto, entonces lo que voy a hacer ahora es establecer las unidades. Voy a trabajar en metros. Ok, y con eso me voy a bastar. Voy a proceder a utilizar el método de crear formas a través de polilíneas. Así que voy a hacer un Home y voy a generar un rectángulo que luego voy a corregir en su tamaño. Vean como me selecciona el plano de modelado. Voy por acá. En realidad da un poco lo mismo el tamaño. Pero eso no escape dos veces. Y ahora procedo a acomodar. Quiero que sea de 30 por 60. Entonces, como quiero que sea de 60 de largo y 30 de ancho, voy a querer que estos sean simétricos, digamos. Y aquí va a haber 3. Aquí va a haber 30, 30, 15 y 15. Vamos a ver estos elementos. Voy a colocar acá 30. Hago lo mismo con esta zona. Vamos a ver la cuota. 30. Y repito la operación acá con el lateral. Voy a poner 15. Y voy a hacer lo mismo aquí. Va a tener que hacer 15. Entonces tenemos la forma base que es un rectángulo de 30 por 60 metros centrado en este punto. Esto es importante porque voy a usar ese punto como punto de inserción. Por lo tanto, es importante ubicarse en este espacio correctamente. Voy a tomar el rectángulo y voy a decir Create Form. Aparece mi masa ya modelada. ¿No es cierto? Pues vamos a subir y bajar. Yo voy a dejar una altura de unos 16 metros. Voy a trabajar con módulos de 4 metros. ¿No es cierto? Pero como quiero continuar modelando, yo voy a presionar esta misma cara y voy a decir Create Form. Y me hace una segunda instrucción que yo puedo modificar obviamente a gusto. Pero en este caso ustedes ven que tiene un candado. Si yo quiero modificar la forma, que es lo que yo quiero hacer, desactivamos el candado. Voy a ajustar la altura en este caso. Quiero que sean 12 metros. Va a ser una placa más baja. Y ahora puedo tomar incluso las aristas. Pincho afuera. Agarro una arista y de hecho la voy a mover. Como pueden ver, tengo la flexibilidad de mover manualmente utilizando los ejes. O dar media. Por ejemplo, quiero que sean 40 metros. Voy a hacer lo mismo con esta arista. La voy a desplazar unos metros. Y lo voy a dejar en 25 metros. Entonces podemos ver que ahora mi elemento, ¿no es cierto? Si quiero, voy a la vista front. Esto tenemos que tener una forma que yo estoy empezando a formar. Voy a pinchar esta cara nuevamente y voy a crear forma. Esta vez la voy a levantar. Voy a soltar el candado. Y esta vez quiero que sean... Si son 4 por 4, 16 metros. 32. Vamos a ocupar ese número que está ahí. Ok, y vamos a aprovechar que tenemos esa forma. Y ahora voy a hacer otro desplazamiento. Hacia afuera. Voy a hacer que sean 45 metros. Más o menos bien. Y voy a tomar esa cara. Perdón, arista. La voy a mover. Y quiero que se pase un poquito de la... Así que voy a hacer 35. Estoy jugando con números fijos para no complejizar más de lo que... Estoy complejizando la forma. Y voy a hacer la última extrusión a través de Create Form. También le voy a dar 32 metros. ¿No es cierto? Suelto el candado. Y vamos a ver que... Esta forma la podemos retranquear. Pincho afuera. Agarro el elemento y muevo hacia atrás. 35 metros. Fíjense que tengo. Y voy a mover esa lista. Para que sean 30 metros. Pincho afuera. Veamos Front. En Escorso. Lateral. Más o menos esa es la forma que yo quiero obtener. Estamos ok. Ahora quiero llevar esta masa a ya algo más formal. Quiero que esto sea un edificio. Por lo tanto voy a ir a crear un nuevo proyecto. Digo ok. Vamos a la plantilla de base que viene. Va a trabajar en metros. Presione un. Un metro. Esta vez voy a dejar dos decimales. Ok. Y voy a establecer las dos cosas iniciales que habitualmente yo ocupo. Que es primero definir un par de planos de referencia. Donde va a ser el punto de distribución. Que en este caso es aleatorio. Este punto. Podría coincidir con el 0, 0. O alguna referencia geográfica. Adicionalmente necesito un plano sobre el cual insertar la masa. Así que voy a crear un floor. Habitualmente lo hago más grande que el espacio que habitualmente ocupo. Ocupo cualquier familia. Después voy a modificar esto. Y tenemos listo nuestro espacio. Como yo creo que el edificio me defina la cantidad de niveles que quiero. Si se fijan. El nivel. Que tenemos. Por defecto es. Nivel 2 y nivel 1. Y nada más. Así que yo voy a ir a mi masa. Que esto no lo he grabado. Así que voy a grabar. Presione save. Entonces ahora voy a grabar. Edificio. Masa. 0.1. Quedo guardado. Y ahora si puedo cargarlo en el proyecto. Van a ver que. Me activa el modo de mostrar masa. Puesto que estoy insertando una masa. Y ahora voy a insertar mi masa justo en el punto de excepción que yo quiero. Y el plano que yo definí. Escape dos veces. Y vamos a ver que. En 3D. Tenemos. Mi masa insertada. Voy a proceder a agregar niveles. En este caso voy a corregir. Ese nivel que está. Hacia adentro del. Elemento. Luego procedo a hacer un array. Voy a probar con. 50 niveles. Muevo. Como estoy trabajando con un módulo de 4. Voy a mantener los 4 metros. Y por ejemplo. Aquí podemos ver que. Se me pasó la mano con 50. Pero como esto es una raya asociativa. Voy a dejarlo en la mitad. 25. A ver. Que pasa. ¿No es cierto? Me sobran 2. Así que. 23. Y estamos listos con. Mi estructura de niveles. Por lo tanto. Ahora voy a proceder a. Agarrar mi masa. Es decir. Más floors. Y selecciono todos los niveles que tengo creados. Y los activo. Y van a ver que se produce. ¿No es cierto? Una serie de planos. SD. Y van a ver que efectivamente tenemos. Planos. Voy a hacer rápidamente una tabla de cuantificación. Tablas. Cuantificación. Y voy a elegir. Más floor. Porque quiero ver. Cuantos tengo. Entonces en este caso. Necesito el nivel. El área. Y el perímetro. Con eso me basta por el momento. Sorting grouping. Grandes totales. Ordenar por nivel. Y en formatting. Activo. Que las dos. Calcule los totales. Digo aceptar. Y tenemos una tabla. ¿No es cierto? Donde rápidamente tenemos que este edificio son. 32.399 metros cuadrados. Así que ya sabemos. Más o menos cuánto tengo edificios. Y ahora es momento de. Empezar a arquitecturizar un poco. Voy a. Mazing and site. Voy a partir con los suelos. Digo floor. Selecciono todo. Digo create. Y van a ver que. Rápidamente me aparecen los suelos. Voy a crear muros. Esta vez digo. Finish face interior. En otro video explicaré. Esos detalles. Y simplemente. Selecciono las caras. Donde yo quiero. Aplicar mi muro. Escapé dos veces. Si voy a show más. Y lo apago. Van a ver que. Estoy arquitecturizando. Maza. Show más. Por último. Voy a ir a un curtain system. Voy a agarrar. Las caras del muro cortina. Yo recomiendo hacerlo de a poco. Para no tener problemas. De peso. De geometría. De manera que me genera. Utilizando el curtain system. De 1500 por 3000. Me genera un muro cortina así. Y voy a repetir los mismos pasos. En cada una de las. Caras que me quedan. Hay que seleccionar con cuidado. Presionamos crear. Y por último. Hinchamos las últimas caras. Y digamos crear sistema. Aplicamos un roof. Para tapar. Great roof. Y en forma conceptual. Tenemos rápidamente un edificio. Proberlo. Pueden probar con diferentes formas. Más adelante. Vamos a desarrollar más. Sobre este modelo. U otro. Gracias. Gracias. Gracias.